Saludos amigos, bienvenidos a este resumen de los partidos de hoy domingo 13 de noviembre en la Liga Dominicana de Béisbol. En el Estadio Quisqueya, Jerka Margo batió de 4-2 con 3 carreras llevadas al plato y Steven Moyers lanzó 5 entradas en las que solo permitió una carrera inmerecida en el triunfo de los Tigres 6-1 frente a los Leones del Escogido. Eli de la Cruz, Jerka Margo y Ron y Mauricio se combinaron para conseguir 6 de los 12 imparables de los Tigres y conseguir las 5 remolcadas del equipo. Moyers permitió 5 hits, una carrera sucia, no se dio boletos y ponchó a 3 consiguiendo su tercera victoria y mejorando su registro a 3-0 con promedio de carreras limpias de 0.75. Ivanova trabajó 2 entradas y permitió 4 hits y 2 carreras para ser el lanzador derrotado. Los felinos han dominado a los Leones, equipo entre el cual tienen marca de 5-0 en lo que va de temporada. En San Francisco, Joe Hudson pegó home run de 3 carreras coronando un segundo episodio de 4 anotaciones y dando a las águilas una victoria de 6-3 sobre los Gigantes del Cibao. Por los Gigantes, Hansel Alberto pegó home run solitario y Edwin Espinal batió de 2-2 para ser los más destacados por los dueños de casa. Rodrigo Benoit lanzó 2 entradas y 2 tercios en rol de relevo y solo permitió un hit, caminó a 1 y abanicó a 3 para apuntarse la victoria. La derrota fue para Jorge Martínez, quien fue atacado con 5 hits y 4 carreras a lo largo de 5 entradas. En San Pedro, Reiner Núñez pegó un sencillo que produjo 2 carreras y las Estrellas Orientales dejaron tendidos en el terreno a los Toros del Este al derrotarlos con marcador de 5 carreras por 4. Núñez batió de 4-2 con una anotada y dos empujadas. Y Sandberg Pimentel se fue para la calle e empujó 2 carreras para ser los más destacados a la ofensiva por los locales. John Anderson, abridor de las Estrellas, lanzó 4 entradas de 2 hits, 1 boleto y 5 ponches, pero salió sin decisión. Ronel Blanco en rol de relevo lanzó una entrada en las que otorgó 2 boletos y ponchó a 2 para anotarse la victoria. Por los Toros perdió Fernando Abad al ceder 2 hits, 2 boletos y 2 carreras en una labor de solo un tercio de entrada. Luego de los partidos de este domingo, las Águilas siguen en el primer puesto con 18 y 7, los Tigres están en segundo con 16 y 6 a medio, los Gigantes con 11 y 12 a 5 y medio, las Estrellas con 10 y 14 están en cuarto puesto, los Toros con 8 y 15 a 8 y medio, y los Leones están en el sótano con marca de 7 y 16 a 9 partidos y medio de la primera posición. Este lunes, los Toros viajan a San Francisco para jugar con los Gigantes, las Águilas se enfrentan a los Leones en Santo Domingo y los Tigres se medirán a las Estrellas en San Pedro de Macorís. ¡Gracias!